Bienvenidos, están conectados en Más información www.más.org Vengo a contarles la historia De un tipo bien callejero Un malote sin dirección Pero con mucho dinero Tuve que sobrevivir Era un píster en mi barrio Violencia fue mi medio nombre Con el cañón siempre la mano Y así fue pasando el tiempo En la droga me fui graduando El crimen paga El crimen paga El crimen paga El crimen paga Producto puro y sin corte Droga de primera mano Yates, mujeres, aviones Medio millón en la mano Hasta que un día y sin saberlo Vinieron y me mangaron Y lo fui perdiendo todo Y en la cárcel me llevaron Hoy soy un nicho criminal Pero solo con mi canto Oye, con mi cañón Te lo quitaba todo mi pana El crimen paga Y donde quiera que yo pongo el ojo Yo pongo las balas El crimen paga Pero de mí, de mí se escondía Navaja y alibaña El crimen paga Fui una leyenda en la droga Como Tony Montana El crimen paga Lo que no se dobla Lo decía mi mamá El crimen paga Con mi música Hoy te lo quito Y mi voz te arrebata En mi canto bañón Pero un criminal En mi caso En mi canto bañón Pero un criminal En mi caso Oiga, con esta huella Te digo que en mi caso En mi canto Esa fama que tú abrías Esa fama de la esquina Hoy me la llevo conmigo a la tarima Y por eso ahora yo te lo digo Que tú no puedes conmigo Oye lo bien que te conviene Bienvenidos Están conectados Incarzalsamoza.com Encarzalsamoza.com Encarzalsamoza.com Encarzalsamoza.com